Hola, hola, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos y resulta que uno que es tan católico, oh my god, Dios santo, recorriendo estas calles del municipio de Calvillo, bueno, pues quiero decirles que tenemos el santuario más chulo de bonito, lo conocen, no lo conoces, para los que no son de Calvillo, bueno, pues vengan a conocer las maravillas que tiene nuestro pueblo y es que, bueno, nada más quiero que vean por acá, este santuario tan chulo, vean nada más, bueno, aquí afuera está una jacaranda, miren, déjenles grabar un poquito, así, vean qué bonito, qué cosa tan hermosa, tan bella, de un punto donde se vea mejor, ¿sale? Saluditos, ahí están ya conectándose, miren, ahí está, y bueno, pues muy cerquita de aquí, déjenme, pongo más de este lado hacia la entrada, aquí hay unas banquitas, pues para tomar aire fresco, está en la cima de aquí de Calvillo, de aquí, bueno, pues puedes ver todo el pueblo, si usted baja un poquito más, ahí verá parte de sus calles, y bueno, y todas las calles son muy chulas de bonito, lo que viene siendo el centro histórico, aquí está, miren, y pues, tarán, vean nada más qué cosa tan hermosa, tan bonito, y pues dentro de él, obviamente, se encuentra la Virgen de Guadalupe, y pues los invitamos a que vengan, a que todo lo hagan con respeto, y pues vengan y se tomen la foto, que pues si vienes de Calvillo, tienes que tener una fotografía aquí, justamente aquí paradito, para que lo presumas, pero algo que me llama muchísimo la atención, quizá en otra ocasión voy a venir a dar un recorrido, parte de su historia, de qué está hecho, de qué año, y todos esos puntos, aquí cerquita hay algo que se llama la Ruta del Artista, y la Ruta del Artista, pues cuentan muchas historias de aquí de mi pueblo, y leyendas que están marcadas, entonces, de este lado, miren, hay un carrito abandonado, de este lado, hay un monumento, que lo veo un poquito como abandonado, esto de la Ruta del Artista, pero son leyendas muy padres, que existen aquí en Calvillo, y que toda la gente las conoce, la niña que baila, miren, dicen que aquí se ve una niña que baila y que juega, entonces, pues aquí está, esta es parte de la Ruta del Artista, y quien lo hizo fue el artista Javier Rodríguez, miren, aquí está, y aquí se ve que la niña baila, es una niña que se aparece, obviamente, acá abajito, está un monje, también se dicen que pasa un monje de este lado, miren qué bonito, qué bonito, ¿no? y ahí viene un señor, buenas tardes, oiga, ¿cómo está? ¿Qué pachuco, Portoluca? Oiga, ¿qué nos puede decir acerca de la niña que baila? ¿Conoce esta historia? ¿Se le ha aparecido la mujer cabeza de caballo? ¿Esa tampoco? Esa, la mujer cara de caballo está en la central, y dicen que se le aparece a los borrachos, que se gastan el dinero en las cantinas y no en la familia, o sea, ¿qué señas de que usted no es de esos? No, claro. Entonces, ¿nunca ha visto el monje que está acá abajito? Sí, pues ese nomás lo miro de pasada. ¿Pero nunca se le ha aparecido? No, no. ¿No? Gracias a Dios, diga. No, gracias a Dios. ¿Y este que está aquí enfrentito? Sí, él sí es conocido de muchos años. ¿Sí? Sí. ¿Qué conoce de historia de este monumento? Pues muchos años fue de los bisbolistas de aquí de Calvillo, sí, él era deportista, y al poco, pues, en sus ratos libres, se hacía deporte y trabajaba de herrero ahí, arreglando talaches, galuchas, y pues todo lo que el agricultor ocupaba aquí en la región de Calvillo. Ah, ¿sí? Sí, este Juan. Era el que le arreglaba sus herramientas. Sí, sí, este Juan Salazar, de hecho, ahí vive la familia, pues, Salazar Quesada y Salazar Camacho, ¿quién está? Ah, ok, pues vamos a preguntar a ver qué nos pueden decir al respecto. Sí, sí, verdad. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pedro Leandro. Pedro, saludos, como el meme de quisiera tener a un amigo Pedro para decirle qué gusto de verte. Ok, don Pedro, muchas gracias, cuídese mucho. Que estés bien, adiós. Gracias. A ver, vamos a recorrer, pues. Acá en este ladito se encuentra otro monumento. Vamos a conocer a quién está dirigido, quién es la persona. Buenas tardes, oiga. Bien, de este lado se encuentra otro monumento, y es importante luego conocer las historias, por qué se les dedicó un monumento, qué hicieron. Miren, hay dos cabezas, se parecen, pero no estoy segura de que sea la misma persona. Y esto es parte de la ruta del artista, y dice la fragua, artista, ah, no, me imagino que es como un patrocinador, no sé, qué onda, artista José Luis Martínez, eh, dice, la fragua del herrero en memoria a don Juan Manuel Salazar Sema y don Juan Manuel Salazar Hernández, quienes trabajando el hierro con calor en cada martillazo dan vida a piezas inigualables, aportando una parte de su trabajo a mano que han dejado un legado invaluable. Miren, y por acá nos dicen que vive la familia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Venimos buscando información acerca de este monumento. ¿Qué será esto? ¿Nos puede ayudar? Sí, como sí. Conoce a la familia porque justamente se lo pusieron enfrente de su casa. Sí, sí. Aquí en Tamal es Maggie. ¿Quién es Maggie, usted? Yo soy. Doña Maggie, Margarita. Margarita. Doña Margarita, ¿qué nos puede decir al respecto de este monumento y por qué está enfrente de su casa? Ah, porque aquí vivían los herreros. ¿Los herreros vivían aquí? Sí, aquí. Sí. Ok. ¿Y qué eran de usted? Es mi suegro y mi esposo. Ok. ¿Podemos hacernos para acá, doña Margarita? ¿Me puede brindar una entrevista? Sí. Y explicarnos acerca de esto. Ok. ¿Quién fue su esposo de estas dos personas, doña Margarita? Mi esposo es él. ¿Su esposo es él? Sí. ¿Qué él era don Juan Manuel? Juan Manuel. Don Juan Manuel Salazar. ¿Y él su papá, don Juan Manuel Salazar? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y decidieron poner la cabeza y un cuerpo? No. A él lo pusieron primero, a él lo iban a poner. Ajá. Mi esposo no iba a estar, porque ya se había muerto. Ok. Pero cuando lo iban a poner él, él murió y también lo pusieron. ¿Su esposo aún vivía cuando hicieron el proyecto de este herrero? Sí. Aún él estaba haciendo estos temas. Ah, ok. Nos dicen que, órale, miren nada más, puro fierro. ¿Estas son originales de las que ellos realizaban? Sí. ¿Sí? Mi esposo. Y puro fierro, miren, ellos las formaban. Y aquí tenía su fabriquita de herrería, adentro de la casa. Sí, la casa dentro. ¿Todavía existe? Sí. ¿Y no cree que haya manera de que la veamos? Pero es que ahorita no está en orden. Ah, ok. Está todavía, como no están los muchachos. ¿Tiene más herramienta que ellos fabricaban? Pues es que ellos se dedicaban más bien... ¿Qué hacían los señores? Era arreglar las barras, talaches, poner las calzas y arreglarlas. ¿Fue el primer herrero don Juan o existieron antes más que él? No, pues sí. ¿Uno de los pioneros? El primero que se usó. ¿Y don Juan le enseñó a su hijo, don Manuel también, del mismo nombre, aprendió el oficio de su papá? Sí. Ah, ¿sí? Y ahora mis hijos son los que saben. ¿Ahora sus hijos? ¿Y dónde tienen el negocio sus hijos? Es aquí mismo. ¿Aquí mismo? Nada más que ahorita no porque están en el norte. Ah, ok. Cuando vienen, trabajan. ¿Trabajan en el enero? En el enero. Trabajan un mes, nada más ahí y un mes descansan. Ah, ok. Pues qué padre, igual tenemos pendiente una entrevista, doña Margarita, un video más a fondo para que nos hable acerca de esto. ¿En todos sus hijos también aprendieron la herrería? Sí, también. ¿Don Manuel tenía los ojos de color? Sí. Ah, ¿sí? Muy bien. Pues, ¿esto qué es, doña Margarita? Este se llama el fuey. ¿El fuey? ¿Así era, original? Sí, es que este echaba en el aire. Aquí está bien un poco de heredón. O sea, con esto le echaban al aire. Pero pues ya no sé. ¿Y usted no aprendió, doña Margarita, o nunca se metió al taller? No. ¿También se hacía ahí parte del trabajo? Pues a veces le ayudaba a mi esposa agarrar la barra. Cuando son barras grandes, le ayudaba a agarrar las barras o a cortar calzas. 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 O sea, son los pedacitos, estos, mira. Estos, estos que ponen aquí en el talache, nomás que ni se ve el talache. Ah, ok. Este pedacito es calza. Ah, muy bien. Y puro fierro, miren nada más. Sí, esos se llaman, que las puerquitas les dicen. ¿Sí? ¿Y qué siente usted al tener un monumento aquí para su suegro y su esposo, doña Margarita? Pues me siento bien, o sea, digo, o sea, me da gusto que les hayan puesto todo esto. ¿Que los hayan tomado en cuenta? Porque se dividió la casa y yo les cogí este lugar. Ah, ok. Pues qué padre, son historias que son de nuestro pueblo y que la gente sepa quiénes son, quiénes fueron pioneros en lograr cada uno de todos los trabajos. Porque, bueno, pues Calvillo tiene mucho campo en el cual la gente trabaja y saber que ellos eran quienes arreglaban esas herramientas, pues qué bonito, ¿no? No, sí, los gustan mucho, pero ya no hay herreros. Ya no hay herreros de esa magnitud, ¿verdad? Que todo era a mano, trabajo artesanal muy pesado. Sí, y esto solamente se hace con carbón, porque los que estaban... ¿Y dónde conseguían el carbón? El carbón, un señor les traía la leña. Ah, ok. De la mesa grande. ¿Y ellos nunca se enfermaron de los pulmones por utilizar tanto carbón o así, no? ¿Dónde lo aprendió el oficio ellos? ¿Quién los enseñó? No, pues ellos, a mi suegro, quién sabe, no sé. Sí, pero ya con mi suegro, pues Juan fue el que empezó a con él. Y luego ya mi esposo, pues ya... Ah, ok. Muy bien, pues muchas gracias, doña Margarita. Gracias por su tiempo. Y para muestra un botón de que Calvillo tiene mucho, mucho campo, miren, pues ahí está todo lo alrededor de nuestro pueblito. Está lleno de huertas, de lugares donde la gente trabaja, emprende su negocio, su manera de trabajar. Muy bien, pues muchas gracias, doña Margarita. ¿Algo más que nos quiera aportar? No, pues nada más eso. Nada más eso, que cuiden el monumento, la gente que venga, que no haga destrozos. Pero lo malo que ni lo cuide. No los cuide. Sí, pero que lo cuide. Que lo cuide, ¿verdad? ¿Y alguna vez ha visto la niña que baila, esta que se aparece? Yo no, mi esposo sí la veo. ¿Sí la veían ahí bailando? No, bailando no. Él veía a una señora de vestido largo y una niña agarrada. Y ella se le desaparecía en la puerta de aquel alto. ¿De la iglesia? De la iglesia. Ah, sí. Y pues una señora, bueno, una es Raquelito. También la vio ahí parada en la puerta. ¿Una niña y una señora? ¿O solo la niña? No, esa vez nada más estaba la niña. Ah. Y le decían, niña, ¿te quedaste encerrada? ¿O qué? Dice, ¿dónde está tu mamá? Y ya les apuntó que no era adentro. ¡Ay, qué miedo! Bueno, eso me platicó las dos señoras esas. Ajá. Y mi esposo eso me platicaba. ¿Y al monje nunca lo vio pasar por estas calles? Al monje que se encuentra acá abajo. No, nada más allí, ahí así. Porque también asistía a la niña en las gradas para subir al campanario. Ah, ok. También la muchacha que sea la CEO, ella la vieron, la vieron sus hijas y también ella. La niña. A la niña. Ay, qué miedo transitar por estas calles, doña Margarita. Muy bien. ¿Por qué miedo? Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, no, ya sé, ya no hay ni a quién tenerle miedo. Muy bien, pues muchas gracias, doña Margarita. Gracias. Y que vengan y consuman tamales. Porque vende tamales, ¿verdad? ¿A partir de qué hora hay tamales? De las cuatro en adelante. De las cuatro en adelante. Los domingos, de la una a la una y el sábado también, y Pozole también. Ay, qué rico. Entonces, ¿aquí podemos comer o es para llevar? Pues casi no, se lo lleva. Se lo lleva. Ok. Bueno, en estos días venimos al Pozole y a los tamales. Gracias, doña Margarita. Cuídese mucho. Eso. Oigan, pues gracias. Gracias, ahí están algunas de las leyendas de nuestro pueblo. Este, qué miedo, ¿no? Imagínense la niña que se aparece. Tengo miedo, tengo miedo. Pues ahí nos vemos, mi gente. Entonces, pues yo voy para la radio. Ahorita los saludamos desde la cabina. Y hasta la próxima. Hay que cuidar todas nuestras historias. Pero sobre todo estos monumentos de la Ruta del Artista también hay que cuidarlos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.